Ahora sí, Expocon, la exposición de la construcción que del 30 de abril al 3 de mayo se va a realizar en la ciudad de Santa Fe. Expocon tendrá más de 10.000 metros cuadrados de exposición, estaremos presentes en la esplanada, luego en el hall central en planta baja para darle lugar a todos los metros cuadrados de andenes, ese sector sin columnas que nos espera para que los expositores puedan trabajar tranquilos y no faltará la totalidad en este caso de la planta alta. Cuatro jornadas de exhibición plena, el miércoles por la noche, la inauguración oficial a partir de las 19.30. El jueves que será un día hábil, tendremos todas las actividades académicas y profesionales para que después, viernes, sábado y domingo, se pueda interactuar con toda la comunidad. Todos los rubros de la construcción, desde abertura de aluminio, de PVC, de madera, pasando por lo tecnológico, pasando por las grandes máquinas. Trabajaremos con embajadas, estarán presentes la provincia de Entre Ríos, también ciudades de nuestra provincia, como Rafaela, Rosario, Reconquista, tendrán su espacio y en él las empresas que lo representan. Las últimas tecnologías y sistemas en cuestión de sanitarios, lo último en porcelanato. Estarán también los desarrolladores presentando sus propuestas para que puedas invertir seguro. Lo último en maderas, en revestimientos, en maderas para pisos, en pisos flotantes. Y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con ahorro de energía, planificando desde cero tus obras. Expocom, la exposición de la construcción que del 30 de abril al 3 de mayo se va a realizar en la estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. Comunicate con nosotros para reservar tu lugar y formar parte de esta edición de Expocom. ¡Gracias!